Estás a mi lado Cuando llueve en mí Cuando quiero sol Te siento a mi lado Porque estás aquí Como espero yo Hoy dibujaré suavemente Un verso en mi voz Para dártelo Entre mis labios Nacerán Remas que serán Y se muero Para reír Para llorar Para confesar En silencio Que lo eres todo Y para mí Eres aire Que enreda Mi nombre Haz de mi vida De mí ¿Dónde es esto? El paisaje El paisaje Y déjame De ti allí Si han ido en tu piel Que no te importe Porque eres todo Y para mí Álvaro Amor Estás a mi lado Porque un día Así Así Lo puso Dios Te siento A mi lado Porque yo sin ti Que sería yo Hoy dibujaré suavemente Un beso en mi voz Para dártelo Hazme reír Hazme llorar Hazme confesar En silencio En silencio Que lo eres todo Para mí Eres aire Que enreda Mi nombre Haz de mi vida De mí Donde seas tú O tú El paisaje El paisaje Y déjame Vivir allí Si han ido en tu piel Que no te importe Porque eres todo Para mí Algo a luz De amor Estás a mi lado Cuando llueve en mí Cuando quiero sol Cuando quiero sol Mi sueco O te importe O te importe Lo que puedo llegar De amor Lo que puedo que Gracias por ver el video.